¡Mira, baja! ¡Ahí que hace! ¡Jara, ahí que hace! ¡Baja! ¡Alba! ¡Corre, Miriam! ¡Último minuto! ¡Corre! ¡Miria, Alicia! ¡No, Andrea! ¡Andrea! ¡Cojo el balón y tranquilamente veo! ¡Bien! 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 ¡Miria! ¡Miria! ¡Andrea, eh! ¡Dónde mire si te va a ir a cuatro! ¡Vamos! ¡Trenta! ¡Entre! 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 ¿Estáis dos con las mismas? ¡Sí, mira adelante! ¡Hala! ¡Volví adelante! ¡Vámonos! ¡Volvá! ¡Muén pase! ¡Muén bien! ¡Alicia, Alicia! ¡Alicia, balón! ¡Tranquila! Lleva y marcha la... ¡Volvá! ¡Bien, chavávera! ¡No puedo! ¡Muera! ¡Viva! 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 Gracias.